Buenas noches amigos de DeporGol por Depor.com, hoy con Mariano. ¿Qué tal Mariano? Bien, bien, bien. ¿Qué partidito? Partidazo, partidazo. Sí, sí, sí. Partidazo. El clásico de Sudamérica, uno de los mejores del mundo. Entre Brasil y Argentina, Brasil ganó 2-0 y es el primer clasificado a la final de la Copa América que se juega en el país de la Zamba. 2-0, hasta ahorita Brasil no recibe goles. Puntaje casi perfecto salvo el partido con Venezuela. A ver, a priori se sentían dos fuerzas disparejas, ¿no? Un Brasil en ascenso y un Argentina cada vez más flojo, ¿no? Pero al final en la cancha no terminó siendo eso, terminó siendo, a mi parecer, al revés. ¿Un tipo para cada uno o no? Yo creo que el primer tiempo fue de Brasil. Ahora, hay algo que sí me quedó claro. Después del primer gol que fue de Gabriel Jesús a los 19 minutos, jugadón Daniel Alves. Jugadón, partidazo, la figura. Sí, figura partido para mí también, Daniel Alves. Lionel Messi se pone el equipo al hombro, literal. Todo lo que vi, al menos yo, no sé quién pondría el resto, fue todo de Messi. Todo de Messi. En Argentina, obviamente, ¿no? Más allá de la desesperación de su entrenador, una parte que yo creo que es Caloni ya se le va... No, se le tiene que ir. No, no, se le va... Se le va de las manos el partido, ya reclama, grita, recibe una amarilla. Ya no sabía qué hacer, ya. Por eso. A ver, las respuestas de Argentina no venían por su cabeza. O sea, no pasaban por él las respuestas, pasaban por los que estaban dentro del campo. Messi, sí, impetuoso, yendo siempre para adelante. Pero, a ver, igual no estaba fino con la pelota. O sea, no se ha visto un Messi fino con el balón en ese torneo. Álvaro, me dice por interno, Messi contra el mundo. No sé, yo le haría ahí a Lautaro Martínez, que jugó un partido... Muy buen partido. Muy buen partido. Así es. El Kun, que no pudo definir la única que tuvo en el primer tiempo. Y Foyt, que creo que fue el otro que... De lateral derecho, jugando bien. Acaldo Morales nos dice que fue el mejor partido de Argentina en esta Copa. Yo creo que, tomando en cuenta al rival, sí, sí lo fue, ¿no? Sí, buen partido. Como te dijimos en el segundo tiempo, que estaba justo el gol de... Brasil se vio superado en el segundo tiempo. Así es, sí, sí. El segundo gol de Firmino. Buena jugada también de Gabriel Jesús, que dejó dos argentinos en el suelo. Jugadón. 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 Ellos vinieron de dos jugadones, ¿no? El primero de Dani Alves, el segundo por ahí de Jesús, uno por derecha, otro por izquierda. El gol de Firmino fue el minuto 71 y ahí ya liquidó las cosas. Nos dice Moisés Matamoros que trae el árbitro en el primer tiempo, el árbitro Rodi Zambrano de Ecuador. Un desastre. Sí, se le fue el partido. Le quedó grandísimo el partido. Se le fue el partido a Rodi Zambrano. A ver, yo escuchaba una entrevista que le hacían a Rodi Zambrano y él contaba que los dirigentes de la Comebol confiaban en él siempre para partidos grandes. Y no sé si después de este partido pueden seguir confiando tanto en él, porque la verdad es que, a ver, hubo errores de él y me parece que del VAR, no sé si estás de acuerdo. No llegó nunca al VAR. Nunca estuvo el VAR. Nunca jugó el VAR. Un codazo clarísimo sobre Otamendi. Justo nos dice acá Luis Luchito Samanés si Dani Alves merecía otra roja, otra amarilla, perdón. ¿Qué jugaba en...? En el codazo. Ah, sí, 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 claro. Que era la segunda amarilla. Sí, 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 sí. A ver, lo de Otamendi fue bochornoso, ni se acercó a verificar el VAR. Y era penal y era tarjeta, además. Justo acá los futbolistas yéndose, se le fueron de encima a todos, ¿ah? Y eso que sacó una amarilla rápida a Tablafico, al minuto nueve. Y uno decía, ah, va a estar... Sí, sí, va a estar tarjetero y todo, pero... Pero nada, sacaba al final dos para Brasil y cinco para Argentina. Bueno, eso es un poco que muestra lo que fue el partido, ¿no? Argentina lo trató de trabar en el primer tiempo, trató de cortar los circuitos de juego. Que no pudo, porque en gran parte Dani Alves creo que se jugó el partido del año de su temporada. El jugador del partido. Sí, claro. Ya más cerca de los 40 que de los 30. Así es. Dani Alves sigue mostrando su calidad, toda su capacidad para hacer el IE. Y vuelta, cosa que se le criticaba, ¿no? Ya no hace el IE de vuelta, que no sé qué. Que solo lo hace contra Perú. Bueno, hoy día quedó claro que no solo lo hace contra Perú. Para que en realidad se enganchan, aquí en Depor Gol, junto con Mariano López. Brasil ganó 2-0. Goles de Gabriel Jesús al 19 y Firmino al 71. Y va a jugar la final el domingo a las dos. Contra Perú. Contra Perú. Contra Perú. No, contra Perú. Ajá. Se dan los aplausos. En la tarde de controles. Este, el 2 de la tarde el Maracaná. El perdedor el sábado contra Argentina a las 3 de la tarde. O sea, chill. Jan Puga nos dice que es mejor el partido sin bar. Todo un debate, ¿no? Es que no hubo corte, aunque el segundo tiempo hubo 7 minutos. No, perdón. El primer tiempo, ¿no? 7 minutos más, creo que. Sí, a ver. Ya sentimos lo que es de los dos lados, ¿no? Contra Venezuela sentimos lo que es que nos lo cobren en contra. Claro. Contra Uruguay sentimos lo que es que nos cobren a favor. Sí, son minutos de angustia, ¿no? Uno ya no sabe si gritar el gol primero, si gritarlo después. Pero dentro de todo, yo me quedo con que sigue siendo lo más justo. Parece que Kino nos dice que si en el Barça favoreció a Brasil. Bueno, se queda la duda del último minuto, el codazo Daniel. Y el señor Velozano dice que la culpa es del árbitro. Yo creo que a Ravis Zambrano, como te decía, le quedó el partido un poco grande. Un poco. Ahora. Brasil, justo finalista. Los números lo dicen, ¿no? Los números no dicen todo en el fútbol, pero sí explican mucho de lo que son las cosas que pasan en el campo. Entonces, a ver, si no te han metido goles. Así es, en cuatro partidos, en cinco partidos. Si has metido, bueno. Cinco más tres más dos de hoy son diez. Si has metido diez goles y no te han metido ningún gol. ¿Cómo no puedes ser finalista? No, claro, cerrado. Aunque Colombia, bueno, se fue. Colombia se fue sin recibir gol. Pero yo creo que Brasil ha mostrado todo lo que necesita un finalista. Hasta un campeón. Un Brasil. Un Brasil, efectivamente. Bien Firmino. Gabriel Jesús, que hoy día se le abrió el arco. Coutinho, que por ahí aparece. Daniel Alves. De todos sus partidos ha sido el mejor. El mismo Alisson, que hoy día tuvo un atajaón contra Messi. Sí, con una facilidad. Sí, sí. La bajó. Lo resolvió con una facilidad tremenda. Diago Silva, Everton, Casemiro. Por eso, a ver, si había una prueba para Brasil, ¿no era este partido? ¿Perdón? Si tenía una prueba Brasil en el camino. ¿Era este partido? Era este partido. Y lo superó. Lo superó. Lo superó bien. Es más, yo creo que el brasileño y cualquier persona que tú le digas, decía, oye, Chile o Perú o Argentina, más difícil es Argentina. Sí, claro. O sea, la semifinal es más difícil que la final por el rival. Por el nombre, por la historia, por la camiseta. Claro, por el rival. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, bueno, a ver, ¿sabes qué es la clave? De que superó el trámite del partido donde realmente estaba sufriendo, no recibió gol en esos momentos, y lo terminó liquidando en una contra genial de Gabriel Jesús. De Gabriel Jesús, muy buena. Dejando en el suelo gente, ¿no? Que en el primer tiempo metió un gol después de meses, de meses, de meses. No, claro, no lo hizo en el Mundial, ¿te acuerdas que era el 9 de Brasil? Que en eliminatorios aparecía Ronaldo. Que cuando llega Tite, después de la famosa mano de rodillas, el 21 de junio del 2016. Efectivamente. La mano de rodillas. Se va a Dunga, entra a Tite, después de ganar los Juegos Olímpicos, y lo llega Jesús contra Ecuador, contra Colombia, contra Perú en Lima. Uruguay en Uruguay. Fue espectacular, contra Uruguay en Uruguay, fue espectacular. Sí, sí, sí. Partido que jugaba, partido que metía gol. Destacaba todo. Pero llegó el Mundial, le dieron la 9, la 9 así, la 9-9, de Ronaldo, a todos los mitos que quieras hablar de Brasil, y no metió ni un gol. Y hasta hace una hora tampoco tenía goles en esta Copa América. Y ya, hoy día jugando de extremo derecho, aunque el segundo gol lo hizo por izquierda en la jugada, metió al fin, celebró el arco al 9 de Brasil. Ahora es increíble cómo se fue cambiando un poco lo que era el tridente al inicio de Copa, que era David Nérez por izquierda, Firmino como 9, o falso 9, y por derecha Richarlison. Así es. Cambió totalmente, Tite ha ido cambiando varias fichas por ahí, y ha terminado jugando ya dos partidos con Gabriel Jesús, tirado por una banda, con Firmino al medio, y por izquierda, a ver, ya se me está yendo, Everton, que este primer tiempo fue anulado, ¿no? Sí, sí. Hubo, sufrió, lo cambiaron por William, Everton sufrió demasiado en el primer tiempo para pasar a Foyt, esperemos que el domingo contra Advincula en su revancha pueda pasar lo mismo, ¿no? Ya, pues, ya, ya has visto a... Ya, varios partidos, ya. Lewis Chandler nos dice, nos habla de alguien que en verdad no se ha mencionado mucho por su gran ausencia, igual que en el Mundial, Paulo Dybala. Apenas ha jugado en la Copa de Mundo. ¿Qué se puede decir? A ver, ingresó los últimos, tú lo tienes por aquí, ingresó los últimos cinco minutos, exactamente los últimos cinco minutos, pero lo meten en las situaciones más adversas. Sí, ya con dos cero abajo, quedan cinco minutos. Es muy difícil, ya tenés que ser muy héroe o tenés que tener una muy buena noche para meter dos goles en cinco minutos y ser un héroe. ¿Qué le puedes reclamar a alguien que entre los últimos cinco minutos? Le tiras toda la responsabilidad, además, de que te cambie el partido. Dybala no es un chico, así que han agarrado de la calle y le han puesto la camiseta de la selección argentina, es un jugador que ya lleva años de años en Italia y que por lo menos debería tener un poco más de tiempo en la cancha. No, Di María, lo de Di María. Bueno, Juventus con Cristiano Ronaldo, bueno, Di María. Lo de Di María ya es, no sé, siguen viéndolo como la primera alternativa. Hoy día no lo cambiaron por la Tauro, hoy día el que salió fue Simán. Sí, sí, sí. Sí, 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 ¿no? El que tuvo ahí cuatro arriba Argentina. Justo acá nos dice Manuel Cordiglia que Argentina jugó jugando bien. Y Julio Rojas nos dice que desde que Argentina hizo los cambios bajó la ofensiva, por más que tenía cuatro atacantes en algún momento del partido, ¿ah? Scaloni. Si a alguien le den a ver las orejas para que recién se enganchan, acá de por gol, junto a Mariano Eduardo. Brasil ganó 2-0, primer finalista de la Copa América de Brasil 2019. El domingo a las 3 de la tarde de la final contra Perú o Chile en el Maracaná. El que pierde el sábado contra Argentina. Ya. Scaloni. ¿Qué se puede decir de Scaloni que no se ha dicho hasta el momento? Es que ahora que ha perdido Argentina, obviamente que cualquier crítica va a ser bien recibida, ¿no? ¿O no? No sé, a ver, lo que yo he escuchado de Scaloni en todos los, después de todos los partidos es que se ha quejado de la cancha, que ha tratado de encontrarle la vuelta a todas las preguntas que le han hecho en conferencias de prensa, y la realidad es que no es que se ve la mano de él como director técnico. Ya tiene un año. Y no sabemos exactamente cómo es él como director técnico. Su experiencia es en menores, o sea, tuvo una larga trayectoria como jugador, pero de ahí... Mundeliza 2006. Sí, pero de ahí, ¿qué podemos decir? ¿Cómo juega su equipo? Yo creo que deben haber muchas incógnitas ahorita en la AFA con respecto a... No, o sea, ya desde que dirigió los primeros partidos amistosos contra Guatemala en Estados Unidos, ya se decía... Partido mentiroso. Que se iba, 3-0, golazo de los Chelsea, si mal no recuerdo. Sí, 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 partido mentiroso. Que ya se... Ahí ya se decía que se iba, que se iba, pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y llegamos a junio del 2019 y sigue. Lo más seguro es que el sábado se despida. Contra Chile. Contra Chile. Y perdiendo por Argentina, un partido tan importante, de nuevo, ¿no? Contra el Chile. A ver, no sabemos que... ¿Las dos últimas finales va a ser el partido del tercer lugar? Sí, pues. Ajá. A ver, lo de Scaloni... No, no, parece que... Bueno, era del gusto de Tapia, ¿no? Tapia un poco... Chiqui Tapia lo puso ahí, pero al final no ha mostrado por qué realmente debería seguir en el cargo, ¿no? Moisés Matamoros te hace una pregunta. Sacándote la camiseta, ¿Brasil ya es campeón? No, no, no. Ajá. No, porque cada partido hay que jugarlo y cada partido es diferente, además. Archie favorito contra cualquiera de los dos. No, Archie, Archie favorito, sí. Y de lejos, creo. Ajá. Pero al final juegan 11 contra 11. No es que en Brasil jueguen 13 y Perú ojalá juegue con 10, ¿no? Son 11 contra 11, los partidos son distintos. Si llega a ser Perú, Gareca habrá repensado, meditado un poco sobre los errores, ¿no? Del pasado, ojalá que lo sea. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Para ti es favorito Brasil? Cerrado. O sea, ahorita ya campeonó, ya campeonó Brasil para ti. No, es que lo que es lo más probable, estás jugando en local, no has recibido goles. Claro, ahora en la famosa esta del maracanazo de hace como 69 años, ya se cumplen 70 el próximo año. Brasil llegaba casi igual, la de meter de 20 en 20 goles, encima Brasil goleaba y feo, venía de golear a Suecia 8-0 y le tocó un Uruguay que venía de empatar con España. Y el famoso maracanazo, claro, estamos hablando de 70 años, ¿no? Pero pasó. Pero pasó, efectivamente. El fútbol, yo sí soy un convencido que el fútbol es cíclico y... Y puede volver a pasar. Puede volver a pasar. Hablando de eso, justo ya nos preguntan aquí por Perú. Mañana, 7 y media de la noche, en el... Arena Duque Gremio. Arena Duque Gremio, en Porto Alegre, va a jugar Perú contra Chile. El Clásico del Pacífico, 80 partidos del Clásico del Pacífico con una bestaja chilena tremenda. 44 triunfos contra 22 de Perú. ¿Qué tiene que hacer Perú mañana? ¿Qué tiene que hacer Perú mañana? Mañana Perú tiene que... Primero, con el equipo que ya jugó la vez pasada, este equipo que ya casi sale de memoria, hay que poner la pelota al piso. Hay que poner la pelota al piso, hay que robar. Cerrado, cerrado. Además, ante un medio campo tan trabado y jugadores que meten tanto, como Vidal, Aránguiz, Pulgar... Pulgar... Isla, como dices, hay que poner la pelota al piso, hay que jugar, hay que buscar las espaldas de los laterales, que suben constantemente. Isla y Bossellur, pasan los años, pero parece que no envejecen. Lo de Bossellur, y eso que contra Melgar en la Libertadores no lo hizo tan bien, pero en esta Copa América ha vuelto a ser Bossellur. Parece que no envejecen, siguen yendo, trepando, entonces hay que sacar provecho de eso. Yo creo que Paolo sabe cómo jugar contra Medell. Cerrado, ya son cuantos partidos ya. Y lo hizo muy bien en el 2015. Sí, en el 4-3, en el 2-1. No, no, en el 2-1 lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Entonces, son equipos que se conocen, y son equipos que ya tienen que... O sea, ya sabes a qué juega el rival. No, es que ya... A ver, Jordi Rivera nos dice que... Resalta que Perú se defendió casi todo el tiempo contra Uruguay. Pero sí es necesario. Es necesario, efectivamente. A ver, son... Son... A ver, mira, Paolo Guerrero, mañana, el 9, le va a tocar enfrentar al Pidu Unumede. Y a Maripan. Y a Maripan. Va a poder... O sea, es justo... Se me da la idea. O sea, es un partido que hace 10 años viene jugando prácticamente los mismos futbolistas. En especial en Chile. Sí. Besayur, Alexis, Vidal, este... El Pitbull. Ahí más adelante Vargas. Eduardo Vargas. Entonces, es... En Perú, pues, Zambrano, Bayón, que no sé cómo se va a jugar mañana. Paolo Guerrero, bueno, Farfán no está. Cueva. Bueno, Carrillo, Cueva, Flores. Ustedes ya saben qué es lo que es jugar contra Chile. Por eso te digo, ya son... Es un partido clásico del Pacífico que ya tiene varios años casi con los mismos futbolistas. Justo Paolo Guerrero. Ahí lo tenemos a Paolo Guerrero. Goleiro histórico de la Selección Peruana con 37 goles. Que Chile le notó 4. Su primer gol fue justo hasta Chile, en el 2004, en su tercer partido de la Selección. En su estreno del Nacional. Paolo Guerrero, capitán de Perú. Llamado a ser una de las figuras mañana del equipo peruano. O sea, la va a tener difícil, pero solo pensando en lo que es el físico, se pueden sacar mucho provecho de los pelotazos largos a Paolo. Carlos Zambrano. Pensando en la diferencia de estatura con Medel. No, cerrado. Es lo de Medel. Con Maripag no va. A pesar de la estatura que tiene Medel, que es un espíritu increíble para defender. Con Maripag no va, porque mide metro 93. Sí, sí, sí. Está más complicado ahí. Carlos Zambrano. Ahora, Carlos... El mejor partido que yo recuerdo de Arturo Vidal contra Perú fue en un sudamericano, pero sub-20. En el 2007, en la categoría 88. Ah, pero ese es la... Ese día hizo, con Alexis, hizo lo que quiso con la defensa central, que era Zambrano-Ramos. Bueno, ahora va a ser Zambrano, no va a ser Ramos, pero cada vez más... A ver, cada vez más ha ido cambiando lo que es Vidal jugador. Sí, cerrado. Ese Vidal de la sub-20 era el que jugaba en Colo-Colo y era más ofensivo que ahora. Ya, más ofensivo. Con Bielsa... Ese día metió dos goles. A ver, con Bielsa llegó a ser hasta como lateral derecho. Así es. Stopper, de todo, de todo. Ahora Vidal es un jugador que, aunque sigue metiendo, porque mete los 90 minutos, marca, corre, cada vez más es más inteligente con la pelota, toca cuando tiene que tocar, se barra cuando tiene que... No, que lo que ya le hagas es... Es sensacional. Sí, claro. Pero no se me va el recuerdo de ese partido. Era un Vidal totalmente distinto al de ahora. Ese día se lució contra Perú. Y Zambrano, que anotó, si mal no recuerdo, el 4-2. Un Vidal, pues, de otro nivel. Igual que Alexis, ya por izquierda, ya hacía de abluras. A ver, la sub-20 Chile que llega a la semifinal del Mundial de Canadá. Y que la pierde en medio de todo un... Se mete con Dorito al Alcá, ¿por qué te acuerdas? Porque el árbol no lo goles, o sea. Está bien, bien, bien. A ver, Alexis no es el... Está como para reemplazarme, me dice Álvaro. Alexis no es ese jugador de Colo Colo del 2006. No, ya no, ya no, ya no, hace 12 años. Y tampoco es ese que la rompía en el Arsenal. A ver, este Alexis ha jugado muy poco esta última temporada en el Manchester United. Así es. Entonces, tampoco nos vamos a enfrentar al mejor momento de estos tres delanteros. No, ya pasó. No es el mejor momento. Igual que Perú, o sea, ya pasó. Sí. Ya pasó. Pero, de todas maneras, Vargas no es lo que era en el 2015. Fue en salida, es un jugador muy cumplidor, ¿no? Así es. Y por izquierda Alexis ya no es el mismo Alexis. Entonces, si nos vamos a enfrentar a un Chile, yo creo que este es el mejor al que nos podríamos enfrentar. Claro, hay que recordar que desde el triunfo en Tacna en el 2005, 3-1-1, el gol de Vilches, Paolo, y el otro fue de Villalta. Estoy hablando del 2005 con Ternero, que en paz descanse. Desde ese partido amistoso, en septiembre, octubre del 2005, hasta el día de hoy, Perú le ha ganado a Chile solo dos veces. En el 2013, el gol de Farfán. Yotun. Fase Yotun, que la malogra a Junior Fernández, ¿sabes? Y Farfán tuvo la suerte de dar toda una vuelta y que el balón siga ahí. Sí, 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 sí. Y el 3-0 del año pasado, doblete de Pedro Aquino. Que ya fue con rueda como director técnico. Ah, sí, ya con rueda. Pero... La supremacía chilena en estos 14 años... No, es evidente. Es evidente. Entonces, mañana Perú se juega el partido de su vida. En la semifinal del 2015, Gareca salió con todo. Sí, sí. La famosa expulsión de Zambrano hace que saque a Cueva, que era su volante por izquierda en esa época. Bayón. Y entre Ramos. Entre Ramos, sí, sí. Para hacer tu placentro con Ascues. Entonces, el primer gol de Chile, el de Vargas, fue un chiste. O sea... Sí, sí, sí. Se mete la pierna y el balón se mete... El empate fue el autogol del Pitbull. Y de ahí viene un golazo de Vargas, tras una mala salida de Pablo Guerrero. Muy parecida a la de Francia, ¿no? Muy parecida a la de Francia, pero por el otro lado. Sí, sí. Por el otro lado, por el lado izquierdo. Ajá. Y de ahí se vio, pues, la casta. En esos 20 minutos que quedaban, media hora, 20 minutos, se vio la casta de un equipo y otro, ¿no? Sí, sí. Igual yo creo que Perú mereció mucho más de lo que tuvo ese día. Porque salió a proponer Perú. Por más que era visita, jugaba con Chile, el partido era muy caliente. Lo bueno es que Perú ya venía con una semifinal encima, la del 2011. Sí, claro. Pero es la gran intriga porque lo más seguro es que Gareca, según se informa, Saldaña desde Brasil. José Luis Saldaña. José Luis Saldaña. Impecable. Impecable trabajo. Perú va a repetir el once. Si Perú va a repetir el once, la gran pregunta es si va a repetir la estrategia. Entonces ahí vamos a ver ahorita a Cueva. Vamos a ver ahorita a Cueva porque Cueva va a pasar a jugar otra vez entonces de media punta. Como creo que siempre debió ser. ¿Va a repetir o no va a repetir? ¿Va a repetir intención? Y si no Carrillo entonces, Carrillo va a arrancar otra vez por derecha. Oreja Flores por izquierda. Oreja Flores por izquierda. Y bueno, el mediocampo de toda la vida. Ahí tenemos a Flores, bien atento. A ver, Flores, Cueva y Carrillo. Para mí debió ser todo el torneo así. Jugadores que ya se conocen. Empezando ya desde el mediocampo en adelante. Era un equipo que parecía inamovible antes del Mundial, durante. Creo que son los jugadores indicados para darnos la mayor posibilidad de propuestas en ataque. Con la velocidad de Carrillo, el atrevimiento. A ver, lo importante que es Flores en el ida y vuelta. Que tiene gol además. Y Cueva que es el diferente, ¿no? Que tiene ese pase entre líneas. Que viene, pide la pelota. ¿Debió haber cambiado en algún momento ese tridente? Es que Gareca ya con Farfán. Hay que recordar que este tridente de la volante se usa mayormente en la ausencia de Farfán. Que coincidió su regreso con la suspensión de Paolo. Porque yo estoy muy seguro que en los partidos con Nueva Zelanda, sin Paolo suspendido, hubiera tocado... Lo tocó en Lima, porque arrancó Polo. Claro, claro. Y hubiera tocado esto porque ya tenía los dos. En el Mundial, bueno, a Gareca le agarró los que clasificaron a Rankan y Paolo se sentó contra Dinamarca. No sé qué habrá pasado el partido con Francia, que decidió no tocar a los tres de la volante, pero sí al punta. Arranca Paolo y Farfán entra a medio tiempo, pero Farfán entra por Flores. O sea, 45 minutos, los segundos 45 minutos contra Francia se vio lo que estamos viendo ahora. Cueva por izquierda, Carrillo por derecha, cambiando el lugar con Cueva. Farfán de media punta y Paolo de punta. Entonces, no es que... no los tocaba de titulares, pero sí los tocó en el partido. Porque el partido con Dinamarca, cuando entra Paolo, también entra por Flores. Claro. Y el partido por Francia... no, primero sale Yotun, perdona. Primero sale Yotun, por Farfán. A veces falla. Y Flores fue un poquito más atrás. Entonces... Entonces... No... Entonces, uno dice, después de ver el partido, y un partido que Perú casi no remató el arco, fue en Uruguay, pero la clasificación hace afirmar de que, oye, tienen que arrancar los tres. Sí, sí, sí. Por más que contra Bolivia no arrancaron los tres. Claro. A ver, enfrentaron... Para cerrar, a ver. Después de enfrentar a Uruguay y dejarlo en el camino, llegamos, creo que de la mejor manera, ¿no? Así es. A ver, con los ánimos a tope, con un equipo que ha vuelto a la confianza, porque los triunfos dan eso, dan confianza. Las clasificaciones, estaba cuando avanza. Las clasificaciones, además, los penales. La emoción. La emoción. Meter los cinco goles, sí. Después de los cinco goles, especialmente, ¿no? Entonces, yo creo que Perú no podía llegar de otra manera que no sea esta, y está en el mejor escenario como para sacarse esa espina que significó la eliminación del 2015. José Matamorano dice que Gareca se equivocó, no convocará a Aquino, Aquino para mí, el mejor futbolista de Perú en Rusia 2018. Está lesionado, lo aguantaron hasta el final, hasta el último minuto lo aguantaron, lo llevaron a la videna, y no pudo ser llamado. ¿Quién gana mañana? Perú. Ajá, 90-120 penales. No, en 90, en 90. En 90. Es que mi corazón no puede más. Está bien, me imagino. 120 ya no va. Anda a dormir tranquilo, que mañana es un partido de fútbol, nada más. No, ¿quién gana, Perú o Chile? Ojalá ganar en Perú. El favorito es Chile, cerrado. Pero bueno, es mejor algo. No, es mejor, es muy malo. Muy malo, malo, malo. Partido 81, mañana ante Perú y Chile, 44 triunfos de Chile ante 22, nada más, de Perú. Siete veces que Perú le ganó un vigente campeón de Copa América, última vez en partidos oficiales en el 2001. Mañana tenemos a... Que sea la octava. Mañana vuelves, porque Raúl Castillo está de cumpleaños. Saludos a Raúl. Saluda a Perú. Raúl, Raúl, ya te saludé, ya no te tengo que saludar. Feliz cumple, te queremos mucho. Mañana hay dos programas, primero en la previa, en la previa del Perú-Chile, con Salaña desde Porto Alegre, y el postpartido donde nos vas a acompañar. Sí, a priori sí. A priori. Veamos qué es lo que pasa de acá en adelante. Pero no me comprometas con la gente, por favor. Ya. Mira, te he invitado. Ya. Vamos a ver. La puerta está abierta para ti. ¿Ok? Ojalá que siga abierto. Pero bueno. Bueno, nos vemos mañana de Por Gol, dos ediciones previo y post al Perú-Chile. Ojalá con un resultado favorable para la bicolor. Chau. Chau.